La Fundación ONCE ha apostado por colaborar con UNIMID, la Asociación de Personas con Enfermedades Crónicas Inflamatorias Inmunomediadas, para visibilizar la situación de los niños con enfermedades crónicas a través de la historia de Calista. Una niña que vive con una IMID, artritis idiopática juvenil, y su sueño es ser periodista, una profesión que practica ya en su canal de YouTube Calista Periodista. En términos de impacto, las IMID, la verdad es que afectan considerablemente a la calidad de vida de los pacientes, en cosas tan comunes y tan cotidianas como puede ser vestirse, subir una escalera, coger un autobús, y ese es el gran impacto y por lo que un poco tenemos que dar apoyo a esas familias porque tienen que ayudar a resolver esta importante dificultad que tenemos muchas veces en hacer nuestra vida cotidiana. El cuento forma parte de la colección de la Fundación ONCE Cuentos que Contagian Ilusión, que tratan de enseñar a los más pequeños que las personas con discapacidad y enfermedades crónicas son muy capaces. Ese trabajo lo hagamos desde la primera infancia, desde la edad de los primeros lectores, que es a los que va dirigida la biblioteca, para que conozcan y tengan un acercamiento a las distintas discapacidades y valoren esa diversidad y en el futuro el trabajo de generar oportunidades de empleo sea más fácil. Como padrino de excepción ha querido aportar su granito de arena el presentador Roberto Leal, quien junto a las autoras del cuento, Maru García y Eva Latonda, han dado a conocer la historia de calista periodista a los niños de dos colegios de Madrid. Y sobre todo utilizando también su lenguaje y enseñando desde el principio, desde la base, que eso es lo importante, que somos diferentes, no somos ni mejores ni peores ni niños especiales ni con tal. Las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, IMID, son un grupo de enfermedades que comparten una inflamación clónica sistémica, causada por una alteración del sistema inmune que puede afectar a distintos órganos, y afectan en España a más de 2,5 millones de adultos y a más de 50.000 niños. Y qué mejor manera que terminar la jornada que con un rap, reivindicando de una divertida manera la integración de las personas con diferentes discapacidades y enfermedades crónicas en la sociedad y ayudarles a conseguir sus sueños.